Hola señoras y señoras, ¿cómo están chicos? Espero que estén bastante bien el día de hoy Y bueno, el día de hoy estamos aquí en Minecraft de PC, ¿vale? Están viendo acá Minecraft de PC Por esto que les quiero invitar a este server Este server que apenas está comenzando Se llama DevilCraft o algo así, ¿vale? Y estoy muy solito, miren, no somos dos Por eso les hago la invitación a ustedes Voy a estar jugando en este server Por el momento estoy aquí minando Estoy haciendo una mina, ahí Ahí, ahí, ahí Y pues es un server que apenas va comenzando, ¿no? Como les digo, estoy yo solo con otro tipo No sé cuándo vayan a ver este video Pero les invito a este server que la verdad Me gustó, me gustó, me gustó Por esto que como apenas está empezando No hay tantas personas y así, ¿no? Y aparte, bueno, están viendo un poco Lagueado el juego Puesto que pues no tengo una Supercomputadora que digamos Estoy utilizando otra computadora Miren, ya somos tres Y pues nada chicos, simplemente Este aviso La IP estará acá ojo en la descripción Y pues si me quieren contactar Pues simplemente me ponen Estacionero o algo así Y pues si estoy Pues simplemente me mandan TP ¿Vale? Así que Pues les invito a este server Que es de, como les digo Es de PC No vayan a pensar que es de Es de, ¿cómo se llama? No vayan a pensar que es de De Pi ¿Vale? Ahí hay un niño de estos Y como les digo Pues tengo el de este Como muy lagueado Así que Toma, con pala Con pala Palazos La vieja escuela Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Simplemente era eso Y pues nada También estoy lagueado Porque estoy subiendo El video de la serie De ¿Cómo se llama? La serie Hardcore Así que pues También es por eso Y mi skin Por si no han visto Mi skin Es esta Miren Chequense Chequense Ahí se ve mono Ahí Es un malvado Ahí Kawaii Ahí Malvado Ahí Kawaii Ahí Malvado De hecho se le hacen Como que unos ojos Guau Me quito el de ese Se le hacen como unos ojos Acá encima ¿Vale? Y Pero si estos son sus ojos No sé por qué Se le hacen unos ojos Lo Está medio loco Pero pues nada chicos Espero que les haya gustado Yo soy Xenet619 Nos vemos en el siguiente video Que será el día de mañana Así que Adiós